Ayúdanos a salvar vidas. Dona sangre. Solo un donante puede salvar hasta tres vidas. En Yacuiba existen pacientes que están esperando tu ayuda. Con esperanza. No los desampares. Donar sangre te da satisfacción. El proceso no tiene secuelas ni efectos dañinos en tu salud. Oxigena tu sangre y renueva tus erictrocitos. Donar sangre es compartir la vida. Jueves 3 y viernes 4 de diciembre. La campaña se realizará en Plaza Fray Quebracho, frente al Hospital Rubén Celaya. Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba. Gobierno de Soluciones.